Oye, chú, oye, chiqui, de mi, oye, me ojo, oye Solo me siento sin fin, solo me siento sin fin Oye, chú, oye, mi amor, oye Te voy a confiar, mis sentimientos, a la luna, pero no te alcanzarán Más allá de cielo, no hay estrellas, la onilla emite su luz Esto hace a mis pies temblar Empapados por la lluvia Entonces recuerdo que ya no tenía la mano Para alcanzarme Incluso después de intentar alcanzar palma estelar Entonces recuerdo que muchas lágrimas como ganas de gritar Y al fin me habrás de tomar un lugar en mi corazón Algún día rendiré nuestras promesas y ten hasta de forma de anillo Más allá de la tarde No hay estrellas, la conozco, ¿por qué? No hay estrellas, la conozco, ¿por qué? No hay estrellas, la conozco En fin me habrás de tomar un lugar en mi corazón Más allá de la tarde No hay estrellas, la conozco No hay estrellas, la conozco